Yo de mi barrio era la peba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña vieja fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregue mi corazón Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído No creí que pudiese ser malvado, un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me indujo el mal hombre, con promesas de darme su nombre A dejar mi hogar abandonado, para ir a vivir a su lado Y es por eso que mi vida se desliza, entre el tango y el champagne del cabaret Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque al reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda, por el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin ni un cobre pa' que aprenda, y me paguen lo que aquel me hizo sufrir Entre las luces de mil colores, ni la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores, para olvidar a aquel que se fue Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me edujé Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté Y por culpa de este trato abacanado, ser niña vieja fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregue mi corazón Vencido con el alma amargada, sin esperanza y asciado de la vida Soy yo, se encumulí el pobre fallador, sin hallar un consuelo a su dolor Colmada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada De su sonido ya no le importa nada, tirado en la catena no hace más que llorar En alguna ocasión, en alguna ocasión, solo se escucha esta canción Buen cosita, no me dejes morir, volví al cotorro, que no puedo vivir Si supiera las veces que he soñado, que de nuevo te tenía mirar Mocosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez Mocosita, no me dejes que me matas poco a poco tu deseo Dormía tranquilo el conventillo, nada turbado al silencio de la noche Cuando se oyó sonar, allá en la oscuridad, el disparo de una bala fatal Corrieron ansiosos los vecinos, que presentían el final de aquel drama Y se encontraron, tirado en la cama, en un charco de sangre, al pobre payador Tento antes de morir, alguien le oyó, cantar así Buen cosita, no me dejes morir, volví al cotorro, que no puedo vivir Si supiera las veces que he soñado, que de nuevo te tenía mirar Mocosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez Mocosita, no me dejes que me matas poco a poco tu deseo Yo tenía un amorcito, que me dejó abandonada Y en mis horas de tristeza, no recuerdo con el alma Era un tigre para el tango, envidia del cabaret Pero un día traicionero, tras de otra, se me fue ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere, de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches, llorando tu amor Amor, que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría, me muero de afán Negro, como extrañé tu caricia Tus mimositos sonrisas Vamos, de nuevo tu corazón He de pagarte contenta Con mil besos de espacio Negro, negro Negro, yo nunca podré olvidarte Y siempre sabré esperarte Piensa, que en el nido abandonado Un corazón destrozado Solo puede perdonar Yo tenía un amorcito Que era envidia del pigán Era un tigre para el tango Y se llamaba Julián Pero un día entusiasmado Por una loca pasión De cual nido abandonada Destroza mi corazón ¿Por qué me dejaste? Mi lindo Julián Tu nena se muere De pena y afán En aquel cuartito Nadie más entró Y paso las noches Llorando tu amor Amor, que fingiste Esas más que caí Con besos me hiciste Llorar y reír Y desde aquel día Mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de agua Como mi pollo no se aprite Si hasta el cuchillo Si hasta el cuchillo Se lo presto Siete Que en la cancha Que usted lista Que en la cancha No son de mal besos Yo con el cabo en mi rebeca Tengo la sobra Tengo la sobra Pa' cobrarme Nunca he sido humana Se lo juro Y en ningún apuro Me sabría chica Por la mujer Créame Créame No la busqué Es la acción Que le biché Al varón Que mi rancho coge Es su maldad La que hoy Me hace sufrir Pa' matar No pa' morir Vine a pelear Que el hombre Ha de cumplir Pa' los otretas De su galla Tengo buen brazo Y estoy listo Tome A barates Y este agalla El varón Que talla Debe estar previsto Esta es mi marca Y me sujeto Pa' que pelear A un hombre Te mande Váyase con ella La cobarde Dígale Que es tarde Pero me cobré Por la mujer Créame No la busqué Es la acción Que le biché Al varón Que en mi rancho Coge Es su maldad La que hoy Me hace sufrir Pa' matar No pa' morir Vine a pelear Y el hombre Ha de cumplir Pa' los otretas Pa' los otretas De su galla Tengo buen brazo Y estoy listo Tome A barates Y este agalla Que el varón Que talla Debe estar previsto Esta es mi marca Y me sujeto Pa' que pelear A un hombre Mandria Váyase con ella Anda cobarde Dígale Que es tarde Pero me cobré Soy la paica de San Telmo La masaita y retrachera Mis amigas Las chismosas Me cuerean Sin cesar Porque dicen Que yo tengo A serrín En la cecera Y que soy Una pulera Que no sé Ni caminar También dicen Esas rantas Que soy fea Y mal hablada Que con este cuerpecito A nadie Puedo engrupir Mas si piensan Encillarme Van muertas En la parada Porque a mi nada Me importa De lo que puedan decir Traviesa Me dicen Las chismosas Al pasar Milonga Que quiere No lo puedo remediar La vida me encanta El tengo Y la milonga Es mi placer Paciencia chismosa Pues que le voy a chachar Pues que le voy a chachar Pelechada la francesa Mi gavión Me presentó Será cosa De arraírse Pues mis humos De bacana A todito El avispero Rantifuso Alborotón El chamullo A la sordina Cada vez Iba aumentando Hasta que Rompió La horqueta La horqueta Con un tango Compadrón Y al quebrarme En sus compases Se me fueron achicando Como si achica El churrasco Al resconto Del fogón Traviesa Me dicen Las chismosas Al pasar Milonga Que quieren No lo puedo remediar La vida me encanta El tengo Y la milonga Es mi placer Paciencia chismosa Pues que le voy a chachar Pianta de aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés Bien requete amulada No puedo más Pasarla sin comida Ni oírte así Decir tantas pavadas No te das cuenta Que sos un engorupito Te crees que al mundo Lo vas a arreglar Vos Si aquí ni Dios Rescata Lo perdido Que querés vos Haz el favor Lo que hace falta Es empacar Mucha moneda Vendrá el alma Ripar el corazón Tirar la poca Y en lo que empieza Esencia que te queda Plata 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 Y plata Y plata Y plata Otra vez Así es posible Que por fe Todos los días Tengas amigos Casanambre sufrir lo que quieras vos, el verdadero amor si hago la sopa, la pancha es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita, que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos pesos moneda nacional, tu voz resulta haciendo el moralista un disfrazo sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír, dame puchero, guárdate la decencia, plata, plata y plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Las socios de Dios, marco a salir y no tenés colchón, que bachache, si hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. Triste y vieja mi guitarra, que olvidaba en el alero, solamente en la polilla va dejando el armazón, y al romperse en la astillita, bajo el peso de los años, va marchándose con ella, nuestra vieja, nuestra gaucha tradición. No baila el gauchaje, cuando con tu sol ponías alegría. Hoy no cruzas la llanura, a la espalda del paisano, que te llevo cual reliquia, de reunión, de reunión, para hacer vibrar tu cuerda, en yerras y pulperías, y cantar con tus acordes, los paisanos en las ruedas del fogón. Ya nadie se temblan, con trémulas manos, los dedos no corren, por tu día pasó. Hoy ya todas tus notas, me apaguen el olvido, que cubres tu resto, con negro crejón. Ahora, como ya estás vieja, a chacosa y carcomida, cada trozo que se rompa, se clava en mi corazón, y me causa inmensa pena, pues comprando que al quebrarte, lleva el mejor exponente, de una raya que fue toda tradición. Pernota por los barrios, es mueble sin molduras, se vino para abajo, de tanto confadrear, fue rey de los bailongos, un tipo cara dura, que a fuerza de cañero, se hizo popular. Paseaba por Florida, de tarde bien trajeado, tenía apartamento, parado a todo terreno, la suerte de un viabazo, me lo dejó amurado, perdido en el misterio, del mundo sin joven. Carro viejo, un sofá que esté como hechure, barrilete, va quedando tu armazón, escuché lo que te digo, vos sabés que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, cuna el mundo, vos sabés que soy profundo, cuando me pongo a taller, no mangiaste el escolazo, se te fue la bronca al mazo, al ponerte a barajar. Anda por Campichuelo, corta pa triunvirato, que pueda que el camino, no se haga tan pesar, estás hecho fiambre, te queda poco rato, la vida siempre es justa, tírate pa' calar. La perra neurasteña, te sigue consumiendo, y sos el prototipo, que va agrupiendo amor, perdiste la memoria, no ves, te estás muriendo, corta pa' triunvirato, que vas a estar mejor. carro viejo, carro viejo, sos paquete, como hechugle barrilete, va quedando tu armazón. Escuché, lo que te digo, vos sabés que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, cuna el mundo, vos sabés que soy profundo, cuando me pongo a callar, no me unyes, tenés colazo, se te fue la bronca, al mazo, al ponerte a barajer. Fumar es un placer, genial, sensual, un mango espero, al hombre a quien yo quiero, tras los cristales, de alegres ventanales, mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando al humo, me suelo adormecer. Sentida en la yeslon, soñar y amar, ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el desvaneo, sentir con más deseos, cuando sus ojos veo, sedientos de pasión. Sintiendo estando mi vida, en mi mujer una vez, dame en humo de su boca, dame que así me vuelvo loca, corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor, estalla, un cigarrillo, un cigarrillo, es siempre un descansillo, y aunque parece, que el cuerpo languidece, tras el cigarro, crece, su fuerza, su vigor, la hora, la hora de inquietud, con el no escurruel, sus espirales, son sueños celestiales, y forman nubes, que hacia la gloria suben, y envuelta en ella, su chispa es una estrella, que luce clara y bella, con rápido pulgor. Sintiendo estando mi vida, es mi amor una vez, dame en humo de su boca, dame que así me vuelvo loca, corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor, del humo embriagador, que acaba por prender, la llamar dientes del amor. Tan gorrante que tenés, el alma de un cachetazo, el alma de un cachetazo, que vas llevando un hachazo, en la frente lo escondés, de la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero, que va taconeando fuerte, sos la risa y sos la muerte, vestida de mi longero. Por vos se fue mi longuita, un te chiclano pa' corriente, de chiclano pa' corriente, y por vos amargamente, lloró su pobre viejita, por tu culpa Carmencita, quedó chapaleando barro, por vos el zurdo navarro, se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi viola encierra, un contrapunto bizarro. Tango lindo que se estira, en un bandola insinuante, en un bandola insinuante, y que sale agonizante, mientras se baila y se aspira, que el gozo es como una gira, de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina, y sos tristeza de mina, que se clava en un puñal. Ayer te vi pasar, con aire de bajar, con aire de bajar, en una vaturejomera, te saludé, mi voz te hiciste así, como si no me conociera, llevó a vos en tu cara blanca, de pifí, más fogo que una carretera, fue tanto la bronca que agarré, que hice gritarte así, fue todo, fuiste en todo momento, fue todo, aunque quieras despistar, seco, hoy tenés apartamento, y te pasan mucho vento, pa' lucirte en el pibón, guato, que peinás en la gombina, hoy sos, milagro y compadro, cuando, eres el espiante de la mina, volverás por nuestra esquina, a mangar para el bullón, de lo que fuiste ayer, ya nada te quedó, muchacho rante de mi barrio, y quien te vio, como te he visto yo, nota que sos, un pobre otario, recuerda que la vida, de cualquier vaca, tiene más vuelta, que la oreja, y si un día, la suerte no da, el tuburbio volverá, puerto, fuiste en todo momento, guato, guato, aunque quieras despistar, seco, hoy tenés apartamento, y te pasan mucho vento, pa' lucirte en el pibón, guato, que peinaste en la gombina, hoy yo, mi nombre y compadro, cuando, te delestianse la mina, volverás por nuestra esquina, a mandar para el bullón. Muchachos, que porque la suerte, te quito, vivís, en un primer pinto, de un palacete, que enterás, que para vicio, y placeres, para fuerzas, y mujeres, dispones, y un capitán, muchachos, que no sabes, el encanto, de abuel, derramado el llanto, por un amor, que no sabes, que secarte, y en una timba, y armarte, para volverte a meter. Que decís, que un tango rinche, no piensas perder la calma, y que no te llores, y que no te llores el alba, cuando gire un pantonido, que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues siempre lo has conseguido, pagando con mucha voz. Decime, si en tu vida, pelandruna, bajo la luz, de la luna, o si no, bajo un farol, vos te has sentido, poeta, y le has dicho, a una febeta, que ella es más linda, que el sol. Decime, si conoces la armonía, la punta policromía, de las tardes de arrabar, cuando van las fabriceras, en la braz y viqueras, bajo el solo parca, y así que un tango rinche, no te hace perder la calma, y que no te llora en la alba, cuando gire un pantonido, que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues siempre lo has conseguido, pagando con mucha voz. Muchachos, que porque en la suerte quiso, vivir en un primer piso, de un palacete se enteró, que para vicios y placeres, para fuerzas y mujeres, dispones de un capitán. Vencido con el alma amargada, sin esperanza, se ha fiado de la vida, soy yo sensúlí, el pobre fallador, sin hallar un consuelo a su dolor, colmeada de un clavo, la guitarra, en un rincón, la tiene abandonada, de su sonido, ya no le importa nada, tirado en la catena, no hace más que llorar. En alguna ocasión, solo se escucha, esta canción, Mocosita, no me dejes morir, volví al cotorro, que no puedo vivir, si supieras, las veces que he soñado, que de nuevo, te tenía mirada. Mocosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez, Mocosita, no me dejes, que me matas, poco a poco, tu deseo. Dormía tranquilo, el conventillo, nada turbado, al silencio de la noche, cuando se oyó sonar, allá en la oscuridad, el disparo, de un ámbar a la patada. Corrieron, ansiosos los vecinos, que presentían, el final de aquel drama, y se encontraron, tirados en la cama, en un charco de sangre, al pobre payador, al pobre payador, dentro antes de morir, alguien le oyó, cantar así, Mocosita, no me dejes morir, volví al cotorro, que no puedo vivir, si supieras, las veces que he soñado, que de nuevo, te tenía mirada. Mocosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez, Mocosita, no me dejes, que me mande, poco a poco, tu bebé. Mocosita, tan engorrentes, que tenés, en el alma, de un cachetazo, en el alma, de un cachetazo, que vas llevando, un hachazo, en la frente, y lo escondés, de la cabeza, a los pies, vestido, de luto entero, sos un símbolo, canero, que vas taconeando fuerte, sos la risa, y sos la muerte, vestida, de mi longero. Por vos, se fue mi longuita, de chiclana pa' corriente, de chiclana pa' corriente, y por vos, amargamente, lloró su pobre viejita, por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro, por vos, el zurdo navarro, se hizo un viaje, hasta la tierra, y por vos, mi viola encierra, un contrapunto bizarro. Tango lindo, que se estira, en un bandola insinuante, en un bandola insinuante, y que sale agonizante, mientras se baila y se aspira, tengo, sos como una gira, de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina, y sos tristeza de mina, que se clava en un puñal. Fumar es un placer, genial, sensual, un mango espero, al hombre a quien yo quiero, tras los cristales, de alegres ventanales, mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando al humo, me suelo adormecer. Sentida en la llave, no soñar y amar, ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el desvaneo, sentir con más deseos, cuando sus ojos veo, sedientos de pasión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez, dame, el humo de su boca, dame, que así me vuelvo loca, corre, que quiero enloquecer, de placer, sintiendo ese calor, del humo embriagador, y acaba por prender, la llama ardiente, del amor. Me he dicho este especial, qué olor, señor, tras la batalla, en que el amor estalla, un cigarrillo, es siempre un descansillo, y aunque parezca, que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece, su fuerza, su vigor. La hora de inquietud, con el no es cruel, sus espirales, son sueños celestiales, y forman nubes, que hacia la gloria suben, y envuelta en ella, su chispa es una estrella, que luce clara y bella, con rápido pulgor. Por eso estando mi día, es mi fumar una vez, dame, al humo de tu boca, dame, que así me vuelvo loca, corre, que quiero enloquecer, ser de placer, sintiendo ese calor, del humo embriagador, que acaba por prender, la llama ardiente, del amor. tan engorrenta que tenés, en el alma de un cachetazo, el alma de un cachetazo, que va llevando un hachazo, en la frente y lo escondés, de la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero, que va taconeando fuerte, sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Por vos se fue milonguita, de chiclana pa' corriente, de chiclana pa' corriente, y por vos amargamente, lloró su pobre viejita, por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro, por vos el zurdo navarro, se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi viola encierra, un contrapunto bizarro. Tango lindo que se estía, en un bandola insinuante, en un bandola insinuante, y que sale agonizante, mientras se baila y se aspira, tengo sos como una gira, de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina, y sos tristeza de mina, que se clava en un puñal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!